Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sé lo que sea yo no voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero nada Oh, oh, oh Pase lo que pase quiero tenerme y tú eres la persona que me hace rir Oh, oh, oh Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz Cómo quieras que te quieras si te quieres tú No quieres que te quieras como yo quiero quererte Cómo quieres que te quieras si te quieres tú No quieres que te quieras como yo quiero quererte Cómo quieres que te quieras si te quieres tú Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte